Estamos jugando Lockbait con Triple Hechizo Es la partida para subir a 7400 copas No estoy seguro si lo logre pero bueno Voy a grabar de todas formas la partida La verdad estoy aburrido pero Por eso ando usando como mazos raros Así que no se que salga Espero que sea No se que mazo estar usando mi rival Va Bolsa No se que estar usando la verdad A ver Tiene Bombardero Cazador pescador Puede ser un globo o puercos Un noble A ver que lo tendrá o no A ver que lo tendrá Minha Yo Si Mi a ver tiene nole no se me olvidan las cartas a ver tiene no se me olvidan las cartas creo que la voy a ganar si es que la defino bien nomas la puedo ganar buena partida les voy a enseñar en que top quedamos top 81 con log weight triple hechizo y y y